¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al siguiente capítulo de Pokémon. Hace ya unas semanas que no grababa nada. Y pues estamos en Ciudad Lavanda. La música... Odio, odio, odio esta canción. Bueno, ya no sé ni qué estoy diciendo. Acabamos de llegar aquí, que es Pueblo Lavanda, el noble pueblo Púrpura. Ahora, tenemos que hablar con todos estos personitas de aquí. Dice, a este pueblo se le conoce como el lugar de reposo de los Pokémon. Los homenajes se celebran en la Torre Pokémon. Ok, esta es la Torre Pokémon. No voy a ir ahí aún. Quiero ver estas casitas porque quiero ver qué hay aquí. Dice, hola, soy el inspector de los motes, el adivinedor de nombres. Estaría encantado de evaluar el nombre de tu Pokémon. No. Muy bien, entonces doylo cuando quieras. Creo que este tipo me hace cambiarle el nombre, que son los motes, a mis Pokémon. Pero yo nunca les puse ningún nombre. Odio a sus horribles Rocket. La madre... No, la pobre madre de Kyubone intentó escapar del Team Rocket, pero no lo consiguió. Oh, ahora recuerdo. Creo que su madre del Kyubone se murió. Y esto que está es la casa del señor Fuji. Es muy amable, cuida de los Pokémon huérfanos y abandonados. Es tan bonito abrazar a los Pokémon. Psyduck. Me encanta Psyduck. Dice, Torre Pokémon, que las almas de los Pokémon descansen en paz. No sé si ir de una vez aquí. La verdad es que quiero ver dónde está el... A ver, vamos a ver a este que quiere. No me acordaba que a Pokémon le tengo que bajar el volumen a 1. A nivel 1. Y en nivel 1 está súper fuerte. No me acuerdo... No me acuerdo que me habían dicho que utilizará con Kyubone. Creo que era War Turtle. Pero bueno, también él le va a hacer algo. Este Gloom no lo voy a soltar para nada. Amo mucho a este Pokémon. Es súper buenísimo. Su habilidad es súper buenísima. Ya no vi ni qué Pokémon seguía, pero Slowpoke. Ok, este... Igual va a ser Absorber porque... Creo que es bueno este ataque para los tipo agua. Ok, sí. Sí lo es. Alguien me había dicho que me iba a pasar una lista de los Pokémon. A ver, ¿dónde está esa maldita lista que no la veo? Porque a mí se me olvida. Luego estoy pensando en otras cosas. A mí se me olvida demasiado los Pokémon. O sea, sí sé que fuego y agua es así. Pero de ahí en fuera se me olvida todo lo demás. Pero... Oh, ganamos mucho dinero. Ah, no. Mucha experiencia, perdón. ¿Y dinero? ¿Cuánto me vas a dar? Oh, 960. Oh, ¿me conviene regresarme? No lo sé. No sé si me conviene regresarme. Vamos a la torre Pokémon porque quiero ver qué hay aquí. Hace mucho que no juego y yo me acuerdo que estaba súper difícil esta parte. No puedo correr aquí, qué pena. ¿Viene a rendir homenaje a mi Clefairy? Sniff. No puedo dejar de llorar. Ay, se murió. ¿Has venido a rendir homenaje? Qué maja. A ver, este... Según yo los Pokémon no se morían. Mi Growlite, se dice así, no sé. ¿Por qué has tenido que debilitarte? Oh, ya ven. Entonces se debilitan y se mueren. ¿Qué hace la enfermera Joya entonces en ese centro Pokémon? Soy exorcista. Hay espíritus muy revoltosos en esta torre. Vamos a ver entonces aquí... ¡Uy! 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 A ver. ¿Va a querer pelea? Si va a querer pelea... Este... A ver, no sé. A ver, ya. Me vale la vida. Hola. Ok, sí, 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 sí. No lo puedo creer. Hace poco peleamos. ¿Por qué quieres otra vez? ¿Seguro? Esta vez me va a ganar. Y si esta vez me gana, yo me voy a... Me voy... No. Yo tengo a un Meow. Un Meow me hace... Ay, no. A ver, luchar contra... Ok, ya. Ya. Pijoto. Recuerden, yo también tengo un Pijoto muy, muy bueno. Eh... No sé si Glom sea una mejor opción, este... Para... Para esto. Porque... Vamos a ponerle ácido porque... Oh, es que es más rápido. Es que él es más rápido. Pero no es tan eficaz. Es muy eficaz. Yo soy de nivel más alto. Maldito pollo. Un golpe crítico. Genial. Ahora... Ahora le voy a hacer absorber porque necesito recuperar eso que me ha bajado. Pero obviamente él es más rápido. No importa, no importa. Yo lo que le quite es lo que me va a subir. Y voy a cambiar de Pokémon porque si no me lo va a matar. ¿Qué? ¿Por qué? Ay, no, no, no. Ya lo va a matar. Este... Ácido había sido muy bueno. No, por favor. Por favor. No lo mates. No lo... Oh, genial. No lo mató. A ver, Glom. Usó ácido. Ok. Creo que me están quitando mi Pokémon. No puede ser. Se quedó a nada. No, no. Cambiar. No, no tengo que cambiar porque... Pikachu. Porque no sé, no sé. No sé por qué no lo hiciste así. Tu enemigo está débil a parar el Pikachu. Espero que no use... Uy. Pero que mira que mi ataque rápido también es más rápido, ¿eh? Que el tuyo. Maldito pollo. Necesito sacrificar un Pokémon. Oh, subí el nivel 29. Yo también voy a subir ese nivel. No. Garados será el próximo Pokémon. A ver. Garados. Pokémon. A ver. No. No vamos a cambiar. No puedo creerlo. Me va a ganar en esta ocasión y me voy a sentir... ¿Por qué te intimidas por una lombriz? A ver. Esta intimidación. No. Pikachu. A ver. Impacto no porque... Porque ustedes... Yo creo que una vez me dejaron un comentario de que era muy eficaz. Y es muy eficaz. Espero que lo... Oh, está paralizado. Espero que no me dé algo ahorita y me mate porque me da un ataque. Oh, genial ya. Muérete. 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 Yo voy a hacerle caso a ustedes porque ustedes me dicen cosas que a veces sí me funcionan. No a veces. Siempre me funcionan. Pero alguien me había comentado que dejara a mi Jigglypuff. Y no lo voy a dejar. Así que Jigglypuff se queda en mi team. Saco al que quieran menos a Jigglypuff. Pikachu intenta prender rayo. Pero Pikachu no puede prender más de cuatro movimientos. ¿Quieres sustituir uno de esos? A ver. A ver. Voy a ver cómo está rayo. Es tipo eléctrico. 95. A ver. Impact Trueno. Pero puede paralizar. Portazo. Golpea con las extremidades. A ver. Este. La precisión es de 100%. Este es de 80%. Este era un ataque muy bueno. Pero creo que Pikachu necesita otro ataque eléctrico. Aparte de los normales que ya tiene. Así que voy a quitar portazo. Porque puede fallar. Vean. La precisión es de 75%. Y rayo es 100%. O sea. Un duro ataque eléctrico que puede paralizar al enemigo. Otra cosa. Así que bien. Voy a cambiarlo por ese. Que es el portazo. Porque ya no me interesa dar puertazos. Puertazos. Ok. Aprendió rayo. Y bueno. Vamos a experimentar. Growlithe será el siguiente Pokémon. ¿Quieres? Sí. Sí. Sí lo quiero cambiar. Porque yo sé que ese Pokémon me va a hacer la vida imposible. Así que voy a utilizar. No sé si Ductrio o Guardartel. No sé. Yo creo que Guardartel. Porque si me saca su Abra. Y su Abra. O es Cadabra. Bueno. No sé. Si me lo saca. Me va a hacer cosas feas. Así que bien. Según. Según el agua. Ay. Sin intimidación. Según el agua es fuerte contra el fuego. Así que me voy a dejar guiar por esas cosas. A ver. Tipo agua burbuja o pistola agua. Porque sí. Porque sí. Porque me gusta eso. Es muy eficaz. Si hubiera sido crítico. Lo hubiera acabado de una. Pero verá. No me pasa nada. No me pasa nada a mi perro de fuego. Porque yo tengo agua por fuera. Ibisor será el próximo Pokémon. Creo que estoy en desventaja aquí. Así que voy a cambiar. Sí. Lo voy a cambiar por... A ver. Lo voy a cambiar por Pikachu. Porque ya está medio tocado. Y... Y pero yo quiero ser rayo. Dejenme en paz. A ver. Rayo. Ibisor. Rápido. 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 Vamos a hacerle entonces el rayo. Kacho usó rayo. Vamos a ver qué pasa. No. Es muy eficaz. Genial. Somífero. Ya me durmió. Bueno. No importa. No importa que me duerma. Porque yo ahorita voy a tratar de... Creo que aquí funcionaba por tanto. ¿Verdad? Sí. A esa hora cuando me doy cuenta que... Que funcionaba esto. Bueno. Voy a tratar de ver si no me lo mata. Si ya me lo va a matar. Adiós Pikachu. Pikachu. Fuiste un gran ratón. Bueno. Ya. Lo que sigue voy a... No. Gloom. No te finis. O sea. Vean. Soy muy genial. Soy muy buena entrenadora Pokémon. Porque vean. Solo me mataron a Pikachu. Porque ya estaba predicho. O predicto. O como se diga. Y Gloom. Porque pues obviamente el Pokémon me tocó desventaja. Pero Gloom se hizo a varios. Y a ver. Yo creo que vamos a darle una oportunidad a Jigglypuff. Porque... Porque yo creo que Jigglypuff puede. Así que vamos a usar Destructor. Porque es el... No. ¿Por qué? ¿Por qué me duermes maldita sea? ¿Por qué me duermes? Si tuviera anulación. Eso ya no estaría. Pero yo por qué me duermo. O sea. Jigglypuff es de los que duermen. A ver. Vamos a hacer... ¿Qué? Despertar. Solo tengo... Solo tengo dos. Ya uno. Si me vuelve a hacer eso... O sea. O sea. Ojo afilada. Está bien. Está bien. Hazme hoja afilada. Solamente... ¿Qué? ¿Cuánto le bajó? No sé si usar doble bofetón o Destructor. Yo creo que doble bofetón es mejor. Ah, ya. Por favor. Deja tu maldita hoja afilada. No. Ya. Lo voy a cambiar. Después de esto lo voy a cambiar. Ni le bajo nada. Ni le bajo nada. A ver. Jigglypuff. ¿Por qué me... ¿Por qué me haces esto? Oh. Un golpe crítico al último. Ok. Ya. Te perdono. Se aventó. Cinco... Los cinco golpes. No. Ya. Lo voy a cambiar. Ya. Yo sé que Jigglypuff hizo lo que... podía hacer y... Y está perfecto. Sé que puedo utilizar a War Tartle porque creo que... No. War Tartle no. Bueno. No sé. Pero Ductrio... Me va... Me va a ayudar demasiado. Así que... Este... No me pasa nada. ¿No? Es muy eficaz. Oh. Pero creo que lo mato... Con... Con excavar lo mato. A ver. Voy a usar este para... Para tratar de hacer que no me dé otro golpe. Porque así... Y... 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 No puede hacer nada. Vean. Falló porque pues no estoy. Y sí. Un golpe crítico. Cadabra será el siguiente Pokémon. No. No voy a cambiar de Pokémon porque quiero... Este... Creo que este Pokémon de él... Creo que este tiene un ataque que a mi Ductrio le hace daño. Creo que es Magnitud. O no sé qué... No, no. Creo que no era ese. No, no recuerdo. No recuerdo. Pero bueno. Vean. Ya tiene confusión. Y esa confusión me iba a molestar todo el tiempo. ¡Mi Ductrio roto! De un golpe lo mató. Ay, ya. Yo... Ya. Yo ya me considero la mejor aquí. Ya. Muérete, por favor. A ver. ¿Me vas a dar algo? Y te había tomado en serio. Orange ganó 900. ¿Tan poquito dinero tienes? ¿Qué tal va tu Pokédex? Acabo de capturar un Q&A. Todavía no he encontrado el Marowak adulto. Ah, sí, sí. Porque aquí hay uno. No creo que quede ninguno. Creo que me voy a marchar. Me queda mucho por hacer. Hasta luego. Así que bueno. Yo creo que hasta aquí se queda el video. Porque esta batalla fue épica. Y quiero ver si en el siguiente capítulo... O voy a tratar de ver si ahorita puedo capturar uno. Y ya les tomo captura. Y les grabo un poquito de cómo pasó. Es que, vean. No sé. No recordaba que me lo encontraba en la torre Pokémon. Imagínense que yo entrara con mis Pokémon todos débiles. No. No. Me hubiera ganado ese maldito de mi rival. Bueno. Espero que el video les haya gustado. Yo aquí me quedo. Porque ya voy a editar otros videos que tengo que subir. Una disculpa a todos. Porque toda esta semana no les subí videos. Este video va a ser rápido. Y pues obviamente lo puedo subir ahorita. Pero una disculpa. Porque no he podido grabar. Bueno. Es que sí grabé. He tenido que grabar muchos videos. Y grabar videos para este canal. Sí me lleva bastante tiempo. Les voy a dejar aquí en la descripción. Y las tarjetitas. Cómo es que yo grabo mis videos. Y es que en serio. Tengo que hacer dos veces renderizados. El segundo dura más que el primero. Pero bueno. Tengo que hacer doble renderizado. Para cada video de Sims. De Slime Rancher. Y de Minecraft. O sea para eso tengo que hacerles eso. Entonces bueno. Muchísimas pero muchísimas gracias a todos. Por ver este video hasta el final. Por darle like. Comentar y suscribirse. Y todo lo que siempre hacen. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Y me despido. Hasta luego.